7. La instalación de electrodomésticos y sanitarios. Tanto si se calculan los costes como si solo se representan en 3D. Los electrodomésticos y los sanitarios son esenciales en los proyectos. Veamos cómo situarlos adecuadamente. En este tutorial utilizaremos el catálogo 3D de AEG, así como los catálogos genéricos de electrodomésticos y sanitarios. Esto nos permitirá ver diferentes casos, elementos cifrados y con visualización, los que solo tienen una visualización en 3D o los que solo están cifrados. Empecemos con el catálogo de AEG 3D. En el catálogo buscamos un horno. Una vez que lo hayamos encontrado, lo colocaremos en la escena. Ten en cuenta que todos los armarios para hornos se muestran con un horno estándar. Esto permite ver los elementos, pero no están cifrados. Por lo tanto, sustituiremos este dibujo por un horno dibujado y encriptado. Para ello utilizaremos la vista en alzado haciendo doble clic en la pared en la que se encuentra el armario del horno. A continuación, selecciona el horno que aparece en la escena y cámbialo por el que hayas elegido del catálogo de AEG. Para ello pulse sobre las flechas azules. Esto le dará un horno que es a la vez cifrado y dibujado. Veamos ahora cómo colocar un lavavajillas integrado. Siguiendo con el catálogo de AEG 3D, busquemos un lavavajillas integrado. Verás que no está dibujado. De hecho, algunos elementos de los catálogos solo están cifrados porque no son visibles en 3D. Este es el caso, por ejemplo, de los lavavajillas y frigoríficos integrados. Como estos últimos están ocultos por una puerta, siempre serán solo cifrados. Para incluirlos en el cálculo del coste, basta con hacer clic en Instalar. Si se fijan en los lavavajillas independientes, verán que están bien dibujados y presupuestados porque no están ocultos por una puerta, sino que son visibles en 3D. Ahora vamos a ver cómo colocar la vitrocerámica. Esta vez utilizaremos el catálogo genérico de electrodomésticos. Se trata de un catálogo con solo objetos 3D. No tienen marca del fabricante y, por tanto, son modificables. Todos los catálogos que empiezan por arroba son catálogos genéricos. Busquemos una vitrocerámica. Haz clic en la imagen. Para colocarla, hay que volver a la vista superior haciendo clic o en el ícono de aquí, o con el atajo F10 del teclado. A continuación, arrastra y suelta la referencia sobre el mueble correspondiente. De ser necesario, rota el elemento haciendo clic con el botón derecho del ratón mientras arrastras y sueltas. Suelta el ratón. La vitrocerámica se ajusta automáticamente a la altura correcta. No es necesario introducir la altura de la instalación. El software la calcula automáticamente. No obstante, ten cuidado de no dejar caer el elemento en el vacío. Ya que se colocará en la altura cero por defecto. Para centrar la vitro en el mueble, hay que proceder de la siguiente manera. Siempre en la vista superior, selecciona la vitro y luego control más clic derecho. Esto te permitirá ver la lista de los diferentes elementos superpuestos. Pulsa Shift y selecciona la toma inferior. Shift te permite seleccionar varios objetos al mismo tiempo. Así que tenemos nuestra vitro y nuestros zócalos seleccionados. Ahora en el menú desplegable de selección, elige la función alinear horizontalmente y luego centrar. Esto centra la vitro en el mueble teniendo en cuenta su anchura. Puedes colocar los fregaderos y los grifos de las diferentes formas que acabamos de ver. O sea, mediante el uso de un catálogo de fabricante cifrado y dibujado utilizando un catálogo del fabricante cifrado solamente. Utilizando nuestro catálogo genérico arroba fregaderos y grifos, que es solamente visual. De este modo podrás gestionar diferentes casos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!